Por favor familia, vamos a dejar de subir fotito de cómo seríamos nosotros si cambiásemos de sexo, ¿no? Hombre, te lo digo porque hay ya alguna fotito que me está provocando fatiguita, ¿sabes? Están subiendo tus colegas fotos de cómo serían ellos de tía y algunos están hasta buenas los cabrones. Que te para tú a pensarlo y dices, hostia tío, que si el Manolo fuese una tía a mí me pone. Y es pensar que a ti te pone tu colega Manolo y se te revuelve el estómago entero, ¿Un malestar en el cuerpo horroroso? Por favor, no hagáis esas cosas. Además yo no sé cómo lo hacéis, ¿eh? Si yo he intentado cambiarme de género con la aplicación esa, y me ha dicho a mí la aplicación que con estos pelos es imposible, que yo lo estoy pensando, yo si fuese una tía, yo sería más fea que doña Rogelia. Por cierto, doña Rogelia me enteré yo que estaba a ingresar la UCI. ¿Cómo estará esa mujer, chiquillo? Después está también la otra modalidad, ¿eh? Las tías que suben fotos de cómo serían ellas si fuesen tío. Que subió el otro día mi amor platónico de toda la vida a una foto, y cuando yo le vi la cara era clavadito a mi tío Joaquín de Segovia. Yo no sé lo que me entró a mí por el cuerpo. Yo creo que a mí se me bajó hasta el azúcar de la atención. ¡Qué cosa más desagradable! Me pegó a mí la imagen esa, un guantazo a mano vuelta, que dejé yo de sentir todo lo que sentía por Zara, ¿eh? ¡Qué fatiguita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!